Profesión ¿Qué pones? Gigoló Me gusta agarcar a las mujeres Javier Basta Rica pongo nada más No, no, está bien, ese es tu nombre Profesión, profesión ¿Qué pones cuando tenés que poner profesión? Bartender Ah, sos bartender Yo sé O sea, profesional en un colegio estudiado Obviamente Después me he perfeccionado después Así que, pero sí ¿Qué pasó cuando empezaste a ver la... A ver, ¿cómo pasaste de ser el novio de... Alejandro De la hermana de Flavio Mendoza a ser un estafador? La verdad que hasta el día de hoy Me lo pregunto yo Porque yo cuando vivía con Adriana Este, bancaba todo yo El 90% de la relación con Adriana Era salir y la comer afuera Ver extra vaganza Fui infinidad de veces a ver extra vaganza Hasta que la verdad, nada, me aburrí Este... Y después de ir a comer afuera Ir a bailar a los mejores lugares Ir a comer a los mejores lugares de Puerto Madero Este... Todo pago por mí ¿Vos gartabas todo? Claro, exactamente Ella no pagaba nada Nunca ¿Y los famosos 5.000 dólares de que hablan, qué es? No sé La verdad que a mí nunca me dio 5.000 dólares Y... No, no Conozco a Adriana Soy amigo de la familia hace 20 años Lo que vos estás diciendo no es real Quien conoce... Quien conocemos a Adriana Es una persona sumamente austera O sea, es una persona que no va a ningún lado Ella viene de una situación muy complicada Con su ex marido Ella tiene... Ah, es la del ex marido Que siempre denunciados, Flavio Claro, tiene un chico adolescente Otro pre-adolescente Ella va de su trabajo a la casa Ni va a bailar Ni... Muy de tanto en tanto puede ir a una comida Porque ahora la persona comía en una tarde Si no fue nunca Pero no es una persona que salga Que frecuente la noche Yo conozco a toda la familia hace 20 años Me parece bárbaro Que la conozcas Pero yo te puedo dar otra versión De la cual con Adriana Hemos sido las familias afuera Siempre Siempre Te lo puede decir ella Te lo puede decir todo por tomadero Te lo puede decir varios lugares de bailables La casa La banca La banca ella Lo sé perfectamente La ayuda a Flavio con la educación de los hijos Lo sé perfectamente Paga la educación de los hijos Perfectamente Vos no aportabas un peso a la casa que compartiste con ella Vos llegaste con un bolsito a la casa de ella Y nunca aportaste ni una gaseosa Mira Hoy dijo Adriana Mendoza Que ahí yo pagaba todo Y lo dijo hoy No, no Eso es un dato irreal Bueno Hasta ahora estuve hablando con Flavio Lo que le dio el dinero existió Es más Hubo casi un problema familiar Porque Adriana no se animaba a contarle a los hermanos Y por qué A ver ¿Y vos qué versión tenés? ¿Por qué le dio los 5 mil dólares? Porque el muchacho le dijo que podía hacerle rendir el dinero Que le va a poner una mesa de dinero Entonces Le entregó el dinero Quien administra el dinero de la familia es Patricia Exactamente La hermana mayor Es más Flavio para ir a comprarse un pantalón Le pregunta a la hermana si la puede comprar Hasta ese punto llega Ellos son muy unidos Patricia no estaba enterada Hasta que finalmente A Flavio le empiezan a llegar mensajes De que este señor no se llamaba Como decía que se llamaba ¿Cómo te llamabas vos cuando estabas con Perdón, me acuerdo el nombre Adriana 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 Porque me sale Patricia No, porque me sale Patricia Porque Patricia es la otra Por eso me las confundo A mí también la pasa igual ¿Cómo te llamabas vos cuando salías con Adriana? Máximo Nazarancho Arena Máximo Nazarancho Arena ¿Por qué te llamabas? A ver, una pavada Pero explícame por qué la pavada No es normal ¿Por qué la pavada? ¿Qué querías representar? No, no Representar algo o algo importante Una vida que no tenías No, más o menos Sí, puede ser También estaba con un scratch previo No, no No, no